Bien, así que miren, ya está la tele para arriba, ya están fritas, miren Dani, aquí tiene la otra, como que es avioneta, Ariel, y estamos aprovechando el aceite, tortillas frijitas, más con ese aceite como estaba, ya están, ya están, traete un plato para echar los nachos, Ah, o aquí está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, acercate más, acercate más, ahí está, mirández, un río de los nachos, esas tortillas, quedan, pero, bien tostaditas, con olor a, olor a camarones, Con olor a camarones, con olor a puros camarones, estas son tortillas frijitas, estos son los nachos mexicanos, no son tortillas fritas, Tortillas fritas, ahorita decirles que vamos a almorzar ya, vamos a almorzar, correcto, después de, de haber pescado, Andado pescando, hoy vamos ya a comer el pescadito frito, acompañado con arroz, y el chimol que hicieron, correcto, vamos a, Y aprovechando el aceite, se está haciendo ahí los nachos, vamos, venite para acá, Ariel, para allá, Amigos, te quedaste congelada, vaya, Rosita, aquí está, y aquí está el pescado, espérate, corazón, Vamos a, a quitar esto de aquí, Rosita, para, para que quiera sentar en la mesa, Ahí póngalo, ahí póngalo, ah, para que quiera, en la mesa, así que arrime un banquillo, vamos a, aquí vamos a poner, Es que eso está caliente, Rebequita, no las ande agarrando así, Ya vamos a ir a bañar de otro ratito, Es que allá no se quiere salir de la poca, Están buenos, Estos nachos son de, de entrada, estos nachos de entrada, mira, Ah, pero le echaron sal, no le echaron sal, Yo agarré un nacho de salida, Estos son de entrada, no le hubiéramos echado tomate, hubiera quedado blanquito el arroz, Es el primero, ya ve, probáles, Los tenedores, con chimol, Mira, los captores, los que te vean, nuestros amigos ahí, Pero a veces los pueden mover ahí, Estos están duros, mamá, ya le va a dar comida mejor de estos, Estos los tenedores adoraban de venir, No los aguantamos porque andamos hambre ya, Verdad, Miren, ahí están las, Esta creo que es mojarra, papá, Sí, porque tilapia no agarramos ni una, No, solo, Mojarritas y bagres, Mojarritas y bagres, Y Rebequita está comiendo nachos, ¿Están buenos? Están ricos, mamorcito, ¡Hey, hey, 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 Rebequita! Una rama, Cuidado, Si macitas los mata, Cuidado ahí, Me pongo a ellos, Es que está fe, Coge palo, Como ahí está el puente, Y yo Rebequita, Agarro los bolanos, Yo, Yo corría, Cubría a Rebequita, Que me cayera en la espalda a mí, A mi mamita Jonathan, Que se pusiera, Sí, ven, Porque uno de si pote aguanta más, Es puro Superman el día, Hay chiquitas y hay grandes, Si hay gente que el que quiera más es que agarre, porque aquí vamos a pasar. Ya sabes cuál es el mío. Sí, vení a agarrarlo. ¿Qué es Silvia? No, por eso, es que es Silvia. Silvia es el hijo de este. ¿Qué está? Me cayó la llamada. ¿Qué es Silvia? Ya me atoré con él. Sí, sacó el 10. Hola. Ah, ¿sabes un día que le deje, mamá? Ajá. Hola. Hola, está ahí el ruido con la mía, ¿eh? Sí, aquí estábamos. Ya lo vamos, ya. ¿Y aquí ahora para no vieron? ¡Cabón vieja! No, hombre, nosotros ahorita... ¿Están vigilias? Ahorita falta, Wendy, fíjese que... Nosotros queremos ir, pero nosotros posiblemente a ver si nos suben rápido para arriba y le digo yo. ¡Venganse! ¿Quieren venir otros familiares? No, Wendy, ahorita comiendo estamos, fíjese. ¡Ah! Una sobrina de Rosita. Sí, no, hombre, ahorita nos los vamos. Falta. Vamos a ir hasta la tarde. Para almorzar vamos, falta la cena. Va, pues, ahí, venganse. Apúrese, porque... ¿No te vas a comer? ¿A vos te gustan, Silvia? No le he probado. Va, pues. Papi, papi. Papi, pero... 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 ¿Aquí ya van a venir? 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 No, es que como ayer no había venido porque tenía unos que yo. ¿No querés otra? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aquí está otro dele, la niña ahí. Vaya, otro Nacho, mujer. Ah, bien, Nacho. Viene Manochayo. Este Manochayo estuvo trabajando en Estados Unidos en un restaurante. ¿Están los Nachos? Vaya, están los Nachos. Vaya, están los Nachos. Sí. Pónganse ahí y les puedo tomar una foto. Ya me extorsionaron los Nachos. Vaya. Vaya, coma, muchachos. Va a decir que aquí está, miren, comiendo ya. Dani es el bagre que quería, que ella es millo. ¿Señala? No, no, no. Es el que te gusta, Dani. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta tanto eso? Porque no lleva muchas espinas. Ajá. Sí, es que espinas no lleva casi. Es más carne que espinas. No, escamas también no lleva. Veo que le está comiendo una mojarra. ¿Y vos? Mojarra, creo que. Mojarra también. ¿Y esta abuelita va a querer un bagre o una mojarrita? Lo que caiga. Lo que caiga. Sí. Lo que caiga, dije mi mamita. Lo que caiga. Gracias, señor. Ajá. Voy a decir la oración por todos. Hermano Chayo, venga. Hermana Julia, agarre aquí hay platos. Dele a la niña y aquí hay tortillas. Agarre, 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 agarre. Sí. Coman. Agarre, agarre, agarre. Agarre, agarre. Agarre, agarre, agarre. Agarre, agarre. Esa es la mesa. Por eso lo servimos aquí para. Esa es la mesa. Por eso lo servimos aquí para. Enlazadito. Pero venga, mamá. Venga, para acá. Sientes ahí una mesa. Vamos aquí juntos. Por eso. Como como siente el arroz? Está bueno, manuchas? La baña. Va? Sí. Miren, mi padre tiene una mojarra ahí, ve. Sí, 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 sí. Y usted qué quiere, Silvia? Un meleja delante. 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 Ya vamos a dar unas ahí, vamos a dar unas ahí. Ahí ando a la parrilla para dar unas. Dele a la niña, hermano. Ahí hay tortillas. Ah, hay tortillas. Hay tortillas también. Vaya. Ahí me van alcanzando, Ariel. Sí, hombre, déle. Ahí me van alcanzando porque estoy un poco preciso. Cómo, esté con todo. Qué rico está ahí. Está rico, va? Sí. Hermana Yulia. Ya voy, yo lo voy a ir ustedes. Ah, porque están sacándolo. Todos están ya comiendo. Y la niña, ¿le está? Sí. Ah. Ya, come. Voy a agarrar una tortilla. Sí, muy lindo. Sí. Muy lindo. Aquí ya va, María. No, ya va, María. Sientese, Cál. Silve. 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 Aquí está la mía. Aquí está la mía. Vaya, amigos, hagan filo ustedes también, que para ustedes hay también. Aquí pescamos hasta para todos. Para todos. Para todos pescamos. Aquí está la mía. Niña, no va a agarrar las veces. Dejaron un platillo, ¿eh? Nacho, ahí hay Nacho. ¿Y cuajada ya hay con cuajada? ¿No le gusta el pescado? Dice, tal vez ella quiere solo con arroz y pegue y cuajada. ¿Sí come pescado? O ahí hay pan, si quiere, también. ¿Y dónde dejaron el pan? ¿Dónde está el pan? Ahí está en el carro. Ah, pues aquí en el carro. ¿Cómo aquello? Coma comidita para que ande con la silla, para que ande más de otro rato. ¿Pescado? Igual, yo no mucho me furula el pescado, pero... ¿Qué? ¿Y ya todo? ¿Sí? ¿O agarre a ellos donde ustedes? ¿Agarre que ya todos están comiendo ya? No, nosotros lo que queremos es que coman ustedes. Nosotros comemos pescado. ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! Se ve asegura cómo agarra seguido el hermano. Aja. Pero, bueno, esto se va a necesitar más seguido. Se vaya a comer pescado. Sí, Dani, ya se los va a devorar, dice esto, el bagre. ¿Y vos que agarraste? Una chimpolita agarro. Frente al río Están disfrutando Y pescado recién agarrado Frente al río Torola, aquí en el Vado Nuevo Debajo del puente de hamaca ¿Ya varios amigos ya conocen ese puente de hamaca? Sí, varios Rebequita, ¿y usted va a agarrar Una chimbolita también? Rebequita a los nachos, ¿le han gustado? Aquí hay, agarren Comida, ahí sobraron ¿Qué? Ariel falta Yo creo que el nacho voy a agarrar Quisimos el guacal, para sentar Quisimos el guacal, hermano Ostra silla, man Y de mesa y de silla Sí Coman Con limoncito, ¿no querés limón? ¿Ese es el de limón? Mira, ya casi, mira Está jugoso el limón usted Sí, eso tiene bastante agua ¿Son limones indios, eran? No No Son de clase, ¿no? Y la sal Son de regadillo ¿La sal? Sí ¿La sal no tiene que faltar? Ahí que comiendo toda la familia UHD Con la familia Manochayo Todos disfrutando este rico pescado Vamos a tomar una foto Todos disfrutando ahí esa comidita Y a mí que se me tocó hoy Como dije mi papi, cada rato Así que amigos, no se vayan a perder el próximo video Papi Ahí invitándolos a los amigos Que no se vayan a perder el próximo video A ver si va a ser aquí Ya vamos a ver Pero que no se lo pierdan Porque esta aventura puede que seguir Los vamos a ver incógnitos ahí Pero que no se vayan a perder el próximo video Hoy vamos a hacer un video solo agarrando cacaricos No, pero cacaricos a ver y salen aquí Pero antes aquí habían en este río Sí Bien, así que será hasta la próxima amigos ahí Siempre los esperamos en nuestro canal Ahí levanten la mano todos amigos Despidiéndose de este video Saludos, cuídense Por habernos acompañado Seguimos comiendo pescado Así es Ahí Porque Ariel ya no aguanta el hambre Sí, ya no aguanta el hambre Tengo que ir a comer ahí Pescado asadito Ahí que será hasta la próxima